Los bioaumentos humanos se han popularizado en el mundo desarrollado. La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades. Las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda. Corren tiempos inciertos. Las decisiones que tomemos moldearán el futuro. La población no deja de aumentar y las megaciudades emergen. Las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados. Hoy las bases Winslow estaban en alerta. Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante. Hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza. No hay duda alguna. Esto es una nueva guerra fría. Hay veces que no vemos al enemigo, pero está ahí fuera acechando. Soy Jacob Hendricks, su nuevo líder. Este es el ministro egipcio Said. Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días. Tras las revueltas en el caído, querrán dar un ejemplo con él. Castigarlo. No nos quedaremos mirando. Y para que conste, si esto sale mal, usted no existe. Pronto estará aquí la NRC. Tenemos solo un minuto para crear una distracción. Más sequela. Podemos adoptar. ¡Alias! Te amo. Perd Christmas. Perdia. 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 ¿Qué pasa con el tráfico? Cambie de rumbo y aterrice en la pista 1-1, por favor. Confirme. ¿Eh? ¿Por qué está cerrada? Confirmado. Aterrizamos en la 1-1. Bien. Adelante. Módulo de pirateo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda de blanco D. Tenemos compañía. Control manual D. Seleccione blanco. Datos confirmados. Parámetros del blanco aceptados. Alguien nos ha fijado como blanco. Soy aliado de la NRC. Aquí parece estar todo bien. ¿Puede que el fallo sea suyo? Dispare ahora. ¡Fuego! Sistema está atacando el blanco. Disparo. ¡Aborten el clave! ¡Abra la puerta! ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Acabemos con eso! ¡Cortado aliquinado! Taylor. Distracción en curso. Aeronave caída. Confirmado. Los tentineras han abandonado sus puestos y van a la zona. Vayan hacia el paquete. Rescaten al objetivo antes de que hable o lo hagan hablar. Vale. Al punto de reunión. Recibido. Mientras investigan el accidente, podremos pasar inadvertidos. Sí, siempre que nadie nos dirija la palabra. Pues no abra la boca. La estación de seguridad está en los túneles. Una vez allí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas y cabeza abajo. Con calma, hasta que lo tengamos. Voy detrás. Agache la cabeza. 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 Taylor, estamos en la estación de seguridad. Avanzamos. Entendido, Hendricks. Ahora. Cuando quiera. Desactivaré las alarmas. Conéctese y localice al ministro. Taylor, escaneando el paquete. Esperando reconocimiento facial. Otros prisioneros. Creía que solo estaba el ministro. Y yo. Pobres desgraciados. La NRC es famosa por su brutalidad. Taylor, ¿sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señal. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. No hay datos. Ahí está. Es el ministro. Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Bingo. Confirmado. Avanzamos. ¿Cuándo llegarán? En dos minutos. Dos minutos. Los cronómetro. Ese capullo no tiene gracia. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. Lo soy. Créame. Una granada. ¡Deprisa! ¡Cuidado! Artillero arriba. ¡Arriba! 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 Al pabellón de delante. ¡Conmigo! Yo delante. Irrumpamos en la sala. Invadieron nuestra patria. Solo hicimos lo que debíamos hacer. No puedo. El interrogador está de espaldas a la puerta. Dentro hay dos centinelas. Han bajado la guardia. A mi señal. Tres. Dos. ¡Vamos! Hemos venido a sacarlo. Haga lo que digo y sobrevivirá. ¿Y qué hay del teniente Khalil y el resto? Lo siento. No hay tiempo. Khalil fue un héroe en el alzamiento de El Cairo. Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Joder! Vale. Vamos. Aquí. Es ese. Abra la puerta. Yo cubro. ¡Ajá! Yo lo bajaré de ahí. Ministro. ¡Khalil! Hendrix. ¿Puede luchar, Khalil? Siempre. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. Enemigos del edificio de seguridad tres. El prisionero está en peligro. Busquen a los intrusos. Parece que nos han descubierto. ¡En marcha! Taylor. Objetivo más uno rescatado sin camino. ¿Más uno? Sus órdenes eran rescatar al ministro. Es el teniente Khalil. ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. ¡Un momento! ¡Vamos alistados, tomando! ¡Ah! 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 Esa es la salida. Contra cergas delante. ¡Esperen! ¡Ah! 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 ¡Oh, rayos! ¡Sorgo de ahí! Elimine a la NRC y podremos llegar arriba. ¡Entre al ascensor! ¡Nos llevará hasta el hangar! ¡Vamos! ¡Llegué al ascensor! ¡Suelten las armas! ¡Sueltenlas! ¡Ya! ¡Nos matarán si lo hacemos! ¡Créame! ¡Nos matarán si no lo hacemos! ¡Sueltenlas! ¡No basten! Llegan tarde. Su turno de guardia es rápido. Me alegro de verlo, Jacob. Yo también, John. Parece... distinto. ¿Sigue con Rachel? No salió bien. Lástima. ¿Alguien nuevo? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. ¡Bien adelante! ¡Extracción en 10! ¡Díaz, le toca hacer de niñera! ¡Vamos allá! No se separe. ¡Vaya al siguiente hangar! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! 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 Vaya al punto de extracción, yo me encargo de estos Nuestras armas no harán nada a ese blindado Tenemos que derribar ese VTOL, apunte a los misiles VTOL, apunte a los misiles No estamos dañando al blindado, concentren el fuego en el VTOL Blindado abatido Liat, estoy en posición Recibido, Hendricks, reúnase con Hall al otro lado del hangar No se quede atrás, ¿vale? Ese camión es mío, necesito fuego de cobertura Vaya al puente, yo me encargo de ellos La extracción está al otro lado del puente Los vamos a tener encima Hemos colocado cargas por toda la base para cubrir la extracción Las detonaremos en cuanto cruzamos el puente ¡Que nadie nos siga! Esos blindados de combate bloquean la extracción ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¡El puente está ahí! ¡Vamos! ¡Vienen esfuerzos! ¡Por el puente! ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Mierda! Plan B, ponemos el puente Al punto de extracción secundario ¡Dense prisa! ¡Quedan cinco minutos! La extracción está al otro lado del puente Los vamos a tener encima Hemos colocado cargas por toda la base para cubrir la extracción Las detonaremos en cuanto cruzamos el puente ¡Que nadie nos siga! Esos blindados de combate bloquean la extracción Te has metido con la persona equivocada El puente está ahí delante ¡Vamos! ¡No pierda la posición! ¡Casi hemos llegado! ¡Vienen refuerzos! ¡Por el puente! ¿Cuál es el plan? ¡Ah! ¡Mierda! Plan B, ponemos el puente Al punto de extracción secundario Baylor, el punto de extracción principal no es seguro Vamos al secundario Recibido, reencuentro en Hotel Tango Usaremos los blindados Recibido, accediendo al sistema eléctrico del edificio Atención, varios enemigos en la sala de comunicaciones ¡Fuera luces! ¿Qué? ¿Quiere que combatamos a oscuras? Algo así Mando señal táctica a su interfaz Recuerde que ellos no tienen visión nocturna Con calma, eliminenos Aproveche su ventaja Desactivando señal táctica ¿Y ahora? Nos tienen inmovilizados Inquietos, no disparen ¡Es mío! ¡Hay que moverte! Baylor, el equipo Alpha 2 se ha reunido para la extracción Ahora es fácil, ¿verdad, Baylor? La extracción es en la torre del satélite Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción No me ha contestado, John Vamos, ahí delante está la ruta secundaria ¡Has caído! ¿Han oído eso? ¿Se imagina cosas, Maretti? Eh, váyase a la mierda Silencio Yo también lo oigo Escuchen ¡Joder! ¡Contacto! ¡Contacto! Vienen robots de asalto de la NRC ¡Hay un montón! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Aquí no vamos, vamos! ¡Aquí no vamos! ¡No vamos, vamos! ¡Nos ocuparemos de los robots! Baylor, ya seguimos nosotros Los prisioneros que vimos Podría liberarlos No son prioridad de la misión No serán prioridad de la misión Pero son personas, ¡joder! O ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso Bien, cambio de planes Hendrix, su equipo llevará al ministro a la extracción Nosotros volvemos a por los prisioneros Más robots No se preocupen por ellos Estamos hechos para esto ¡Lárguense de aquí, vamos! Yo conduzco Suba la torreta Prepárese Se aproximan múltiples Grands a nuestra posición Sigo disparando Al VTOL Vamos a coger un desvío ¡Agárrese! Blindado por la derecha Redirija el fuego Así se dispara VTOL en camino Redirija el fuego ¡Mierda! ¡Este trasto se ha parado! ¡Esperen! ¡Hendrix! ¡Paranque a ese cachorro! ¿Qué coño cree que intento hacer? ¡Vamos! ¡Ronca, cabrón! ¡Contenga dos! Este trasto no nos va a dejar tirados ¡Vámonos! ¡Elimine a ese blindado de combate! ¡Un VTOL por delante! ¡Acabe con él! ¡Vamos! ¡Ron aproximándose treinta segundos! ¡Enviando coordenadas de la cápsula! ¡Hendrix! ¡Objetivos adicionales rescatados! ¡Saque de aquí al ministro! ¡Vamos al punto de encuentro secundario con cuatro paquetes más! ¡Recibido! ¡Veo la extracción! ¡Salvo de la carretera! ¡Mierda! ¡Vamos muy rápido! ¡Nuestro vehículo! Primera pasada de cápsula de extracción en camino ¡Aguanten! Cápsula soltada Espacio aéreo de extracción inviable El dron realizará una segunda pasada ¡Vienen refuerzos de la NRC por la izquierda! ¡Ministro! ¿Está bien? ¿Puede moverse? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡Nos largamos de aquí ya! ¡Conténgalos! ¡Situemos al ministro en posición! Concentrando el fuego en varios blancos ¡Habemos de una vez, caballeros! ¡Conténgalos! ¡Casi estamos fuera! El ministro casi está a salvo ¡Entretenga a esos de la NRC! El dron en posición listo para la recogida ¡Despejado! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Vamos! 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 ¡No estaré! ¡Listo! Acaba el tiempo de extracción ¡Negativo! Espacio aéreo comprometido ¡No, no, joder! ¡Al blindado! ¡Fueron aquí! ¡Taylor! ¡Toy eres más grande! ¡Mi equipo sigue en el punto de extracción! ¡Ven camino! ¡Dos minutos! ¡Aguanten! ¡Aún no ha llegado su hora! ¡No! 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 Todo saldrá bien. No pasa nada. ¡Aún no! ¡No! 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 Gracias.